Hola a todos, estamos en los juegos del hambre de mira, sí con nadie pero sí, con apunté a contar ahora a la gente que hay a ver Cristina HD chaval sí porque yo aparezco veo a gente veo a gente ese server ya lleva un año abierto no sé porque yo hace un año estaba en este server mira, esta arena tiene buena pinta oh, veo a gente aleluya si tuviera ahora el 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 no es para el lag, es para el zoom pero no veo a gente o sea, ya a mí mismo los veo pero no veo a esa que está allá ahora sí ha mirado un tipo de slime y un yo que que será eso he dicho una mofeta bueno muchas gracias muchas gracias la gente no coge nada es vaga no bueno yo también me suicido ¿qué ha pasado? me encantan los bugs de Minecraft tío me encantan sobre todo cuando me salvan la vida a ver espera, espera, espera me da igual que me mate a ver, espera toma y ahora después me la cargo ¿vale? mi espada de es mucha gracia no me ha dado nada pero bueno aquí hemos hecho un team aquí hemos hecho un team ¿a que sí, chaval? ¿a que sí? vale, yo a ti me mato ¿eh? Christian HD tío que asco de ah no han muerto Christian eh, what the fuck a ver, explícame eso explícame eso y yo te mato ¿vale? no, venga, en serio a ver yo te quiero matar oh, ahí hay uno ahí hay uno eso va a pillar bueno he hecho el lío toma, toma toma, chaval me iba en lag ¿qué era eso? oh he ganado esta partida ah, no, me faltan los palos mira, toma esto, 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 esto venga toma, la espada todo de combate es con Tami imagínate que ahora me matas, ¿sabes? me da igual ya he ganado ya he ganado o sea, en mis tiempos bueno, hace un año en este server yo era el maldito pro o sea, tú te encontrabas contra mí y como yo no tenía nada de lag te petaba en lo petaba petaba y y me decían y me decían que era imposible que yo peté tanto eh, es la primera vez que veo ese cofre eso que este mapa lo conozco mira, ahora voy en ventaja ahora te digo por qué te digo por qué te digo por qué por mi espada de diamante que me voy a calciar o me pillé por la espalda, eh me voy a cabrear porque esa partida ya la tengo ganada ¿cuántos quedan? que no creo que me mate pero bueno list me han muerto están vivos cuatro ¿sabéis quién ha ganado esta partida? pues yo no lo sé zona 15 me falta el arco, ¿sabéis? como me mate, como me mate me voy a encantarme ya la espada lo peor de este mapa es que si te piden un speed lag estás muerto ah, no, aquí eh, golpeo uno peor encantamiento de Mayra no, en verdad no ese no es el peor peor, o sea, eh perdición de los artrópodos cuando estás en los juegos del hambre cuando estás en los juegos del hambre que si tienes una granja de arañas te viene un perdición de los artrópodos guau eh, chaval toma, toma, toma toma, que quieras oír pues si no tenía nada que es mí, eso lo quedan tres chaval está cayendo truenos eh, no sé qué, no sé cuánto de website tengo miedo, eh o sea, si yo veo ahora mismo seré el machetón de esta arena porque soy el único que llevo una espada de diamante y te llevo aquí hierro cuando la aparezca no, espera, me falta el casco así me suicido yo me voy a esperar en el spam porque con lo que tengo ahora no me quiero suicidar ya soy tan torpe de suicidarme puedo hacer mira, voy a saltar este bloque tengo speed lag no, ah entonces si es como mueren todos no sé si ir allá venga, voy a ir me la juego pero siempre sin correr voy a poner aquí como un campero tengo uno un peto, un peto, un peto un peto que ahora bueno, no hace falta está bien no pana, quiero un diam con Ivan oh, ya lo estoy viendo sí, es ese es el slime es el slime en el que queda te lo ordeno que me lo ordenas a mí oh, chaval uy, pillas toma, toma toma toma, chaval que me lo ordenas me lo ordenas ¿qué vas a ordenar, chaval? te has ordenado tu muerte falta falta ¿la has matado, acaso? bueno, yo ya sé que he ganado es súper fácil ganar en los juegos del hambre, tío no sé qué gracia hace pero yo de gracia ya grace pero dios hacen no lo entiendo uy, chaval que está bien se me cae uno que tendría al abajo o algo yo huyo salto yo soy un crack en el park lo era lo que nadie sabe es que si haces un tri-show te estás haciendo parkour porque yo yo salto de aquí, ¿no? salto así y hago parkour vale tengo un arco me faltan las flechas gracias por el medio de gracia ven allá, chaval la gente está muy cheta pero nadie ha abierto este cofre en este cofre hay flechas y las flechas sirven para disparar hace mucho que no he jugado un juego del hambre toma eh, no 60 segundos para el periodo de gracia lo siento por no hacer caso ahora chaval lo he pillado pero mientras venía gente que se queda volando con una armacheta bueno a ver tú tienes una espada de hierro pero yo tengo una espada de piedra y mucha armadura o sea eso significa que tú no me haces nada contra mí que ni me ha quedado ni medio corazón Dios mío cuántas cosas no sé si ponerme dios de hummergain o algo así pero es que uff hay mucha gente que se quejará como Juan Juan dirá no te olvides de mi nombre son unas gotas ¿no? tengo todo bueno me falta uno de hierro hablando de cascos ah mi apellido es casco verdad después me dicen que necesitan palos ¿sabes? admiro este cofre esto lo han mirado admiro este cofre todavía han mirado todos los cofres sino que la gente es vaga y no coge cosas eso es lo que yo creo porque no ver los cofres que están ahí a ver cuánta gente queda eso es lo primero quedan dos y está ahí si gano dos o sea si gano dos harinas uff no ya gano tres en un día o sea que bueno a ver he ganado dos pero si gano esta son tres si gano esta tío a ver nada es que no quiero dejar las cosas en el cofre porque la gente se las llevaría y tendrá más ventaja porque tiene más cosas a lo mejor para él son inútiles pero no son cosas imagínate que él no tiene ninguna espada y yo dejo una espada de madera y por lo menos ya tiene una espada espada no tiene acento no sé por qué digo espada esta ya de todas formas me da igual porque esta es la lucha final esta es la lucha final si tres partidas ganadas tres uuuh chaval parece que nadie sabe que tengo vertigo eh uah ahí me he hecho daño que crack no a ver black carius bravo es un crack black carius uff me han matado pero bueno no han luchado bien me han quitado medio o sea me han quitado media vida han luchado bien y 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 Gracias.